Por si no lo sabías, la gente de Playstation salió a hacer declaraciones oficiales sobre las nuevas características de Playstation 5. Y hoy, en el programa del día de hoy, te vamos a estar repasando lo principal, lo más importante que se dijo en esta presentación de casi una hora. Así que quédate con nosotros si quieres enterarte de todas las novedades que va a traer Playstation 5 este año 2020. Si es que sale en 2020, porque para mí se va a retrasar. Pero antes de comenzar, te sugiero te suscribas y actives la campanita de este bonito canal. Así está siempre bien informado y bien... informado. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Primero vamos a ir a lo más importante, directo a lo que más nos interesa, el precio y la fecha. Respecto al precio y fecha de Playstation 5, no se dijo nada. Así es, no dijeron nada, precio no confirmaron nada y fecha dijeron que va a ser a fines de año. O sea, seguramente están planeando sacarla para las navidades, porque es ahí donde suelen sacar las consolas y los videojuegos. Pero yo creo que si la cosa sigue como hasta ahora, respecto a la enfermedad que hay en todo el mundo, lo más probable es que se retrase, se retrase y duro. Y respecto al aspecto, tampoco confirmaron nada, ni siquiera de los joysticks. Esta presentación se centró pura y exclusivamente... Y ex... exclusivamente... Pura y exclusivamente en las características internas de la consola y del salto generacional que habrá respecto a Playstation 4. Confirmadísimo, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos extraoficialmente, pero ahora está confirmadísimo. La consola contará con un disco de estado sólido como disco principal. Y este disco tendrá la capacidad de 825 GB. Así es, 825. Ni un tera, ni dos, ni tres, ni diez, ni nada lo que se esperaba que tuviera. ¿Y por qué 825 GB? Te estarás preguntando tú, al igual que me pregunté yo. Tú, yo. Este disco de estado sólido fue desarrollado exclusivamente para Playstation 5. O sea que es un producto propio. Lo hicieron ellos para desarrollar en base a este disco de estado sólido todo el sistema. Ellos justificaron la cantidad de 825 GB con una serie de fundamentos que no vamos a entrar en detalle porque sería muy largo el video. Lo importante a saber aquí es que el disco no será de un tera, será de 825 GB. Y que toda la estructura de la consola está construida alrededor de ese disco para que ese disco funcione lo más rápido posible. Y tú dices, eso es muy poco ya. Hay juegos que pesan más de 100 GB como el Final Fantasy 7 va a pesar más de 100 GB. 100 GB, 100 GB, 100 GB. ¿Por qué se me traba la lengua? Como el Final Fantasy 7 va a pesar más de 100 GB. El Battlefront 2 pesa más de 100 GB. Hay muchísimos juegos que pesan más de 100 GB. O sea que voy a tener 5 juegos en mi consola. Pero no seas tan extremista. ¿Por qué? Desde Prestigeon 5 confirmaron que la Prestigeon va a aceptar discos externos. O sea, le vas a poder ampliar el almacenamiento interno mediante discos. Desde mediante discos. Se me traba la lengua. Mediante discos SSD. También dijeron adelantándose muchísimo a la situación. Pero muchísimo. Que no se desesperen por buscar discos SSD para ponerle al Prestigeon 5. Porque ellos mismos van a hacer una evaluación de los discos que hay en el mercado. Y van a determinar cuáles son mejores o más apropiados para correr en su sistema. Es muy importante para entender lo que está sucediendo con esta Playstation 5. Repasemos los datos de Playstation 4 y hagamos una comparativa para que entiendas dónde estamos parados. Vamos a la comparativa. Respecto a la velocidad de procesamiento. Playstation 5 tendrá un procesador de 8 núcleos a 3.5 GHz. Contra los 8 núcleos a 1.6 GHz que corría Playstation 4. El GPU tendrá una potencia máxima de 10.28 Teraflops. Cuando la Playstation 4 tenía 1.84 Teraflops. En cuanto a la memoria RAM. La Playstation 5 contará con 16 GB de DDR6. Cuando la Playstation 4 tenía 8 GB de DDR5. Además se dijo que el ancho de memoria, o sea la velocidad que tiene la consola para acceder a esta memoria. Será de 448 GB por segundo. Cuando la de Playstation 4 era de 176 GB por segundo. Pero sin duda el avance más importante y la comparativa más importante. Es la inclusión en Playstation 5 de un disco de estado sólido. Además que la Playstation 5 tendrá un lector óptico para Blu-ray de 4K. ¿Va? ¿Qué sé yo? En algún momento van a dejar de utilizar lectores ópticos en las consolas. Yo pensé que iba a ser en esta generación, pero me equivoqué. En algo que hicieron muchísimo, pero muchísimo énfasis. Yo diría demasiado énfasis. Fue en la capacidad de reproducir audio 3D que tendrá la Playstation 5. Y tú me dirás, ¿qué es el audio 3D? Nunca lo he escuchado. No, sí lo has escuchado, pero no le has prestado atención. Audio 3D, para resumirlo muchísimo. Se refiere a que esta consola tendrá varios perfiles de audio. Para generar una experiencia más real en el jugador. Y sin la necesidad de contar con un sistema de audio avanzado. Sino solamente saliendo por las bocinas del televisor o los auriculares. Esto es muy importante porque siempre se ha descuidado del audio. O no se le ha dado la importancia que se le da al video. Sobre todo en el desarrollo de los videojuegos. Además, aumentó considerablemente el porcentaje de recursos que le va a dar Playstation 5. Dentro de su arquitectura al procesamiento de audio. Es decir, que el audio cobró más valor en esta nueva generación de Playstation. Si me pongo a explicar lo que es el Ray Tracing. Vamos a estar un rato largo. Lo único que voy a decir es que confirmado. Playstation 5 tendrá tecnología Ray Tracing. Y será por hardware. Dijeron y confirmaron que va a haber retrocompatibilidad con Playstation 4. No dijeron sobre Playstation 3. Pero si con Playstation 4 dijeron que los títulos más famosos, los más populares. Van a tener retrocompatibilidad con Playstation 5. Y no solo eso. Sino que se van a ver muchísimo, muchísimo mejor. Y van a estar muy beneficiados por esta nueva arquitectura de Playstation 5. La lista de los juegos retrocompatibles más o menos es de 100 títulos. Pero prometieron que la van a ir ampliando conforme pase el tiempo. Y conforme la gente lo vaya pidiendo. Porque es más o menos lo que hicieron entre Playstation 4 y Playstation 3. La conclusión es que tienes que ir ya desde ahora. Si tú quieres el Playstation 5. Tienes que estar juntando el dinero. Porque va a costar muchísimo dinero. Recuerda lo que yo te estoy diciendo. Hay algunos optimistas que dicen que va a costar 500 dólares. Yo te digo ya que va a costar más de 600 dólares. Estoy seguro. Porque con la arquitectura que tiene. La tecnología que le han metido a esta consola. Va a costar sus 600 dólares. Lo cual es un dineral. Porque las consolas en su etapa de salida suelen costar 300 dólares. 350 dólares. Pero no esta cantidad de dinero. Yo creo que va a exceder los 600 dólares. Amigas y amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Te haya entretenido. Te haya informado. Recuerda que es muy importante. Estés suscrito a este canal. Y actives la campanita de notificaciones. Y si ya llegaste hasta aquí. Regálanos un buen like. Eso siempre nos ayuda. Aquí al costado. Te dejo otros videos. Que quizás te interesen muchísimo. Gente. Nos vemos la próxima.